Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volví a tocar un video de Apex Racer, ya que fue una petición de un suscriptor, así que en esta ocasión les daré los mejores consejos para ser mejores en Apex Racer. Así que sin más que decirles, ¡comencemos! En Apex Racer existe una buena mecánica llamada códigos promocionales. Para acceder a ellos deberás tocar el logotipo que está a un lado de tu nivel, y aquí mismo irás a opciones. Una vez que estés dentro de configuraciones, de todas las opciones que están aquí, deberás ir a la última. Es un proceso bastante simple y no es tan complicado. Cuando estén aquí deberán esperar a que se ingresen los códigos. Es un proceso bastante rápido y que valdrá muchísimo la pena. Igual si vas empezando o ya tienes tiempo jugándolo y aún no descubres esto. Aquí les dejaré códigos que ustedes pueden ingresar y que todavía funcionan. Igual con el tiempo les dejaré más. Por ejemplo, este de Slaptrain me da una recompensa muy grande, solo que aquí me dice error porque yo ya lo canjé, pero si ustedes lo intentan les va a funcionar. Y así de sencillo pueden canjear los códigos que les he pasado. Otro gran consejo es que chequen muy bien qué auto tiene ventajas especiales. Por ejemplo, en algunos casos tendrán turbo y tracción en las cuatro ruedas, lo cual viene beneficiándote bastante porque algunas de esas piezas son muy costosas. Y así te podrías ahorrar bastante dinero. Como ven aquí, este Mitsubishi 3000 GT es tracción en las cuatro ruedas y con turbo. Recomendadísimo siempre completen los eventos que hay en el mapa. Ya sea las carreras diarias, los eventos de autos o cualquier evento que exista en el juego. Ya que al ganar ciertas carreras en estos eventos te pueden dar piezas de alta gama o hasta incluso autos. Y al completar eventos te darán mucha experiencia por la cual vas a subir mucho de nivel y desbloquearás las carreras casuales de alta dificultad. Por cierto, olvidé mencionar que en algunos eventos te podrán hacer millonario de forma muy rápida. Así fue como yo conseguí todo ese dinero que tengo. Otro gran consejo es reclamar tus logros. Estos logros se pueden acceder desde el menú. En cierto punto pueden pasar desapercibidos, pero lo importante es que estos logros te recompensan por jugar. Por ejemplo, aquí me decía gánale a mil oponentes y me recompensan con 2500 de oro. Incluyendo 500 mil de dinero. Pero una recompensa especial es este gran coche que me han regalado por simplemente jugar y estar ganando carreras. Por muchas acciones que tú hagas en el juego te estarán recompensando con muchas cosas. Si eres jugador nuevo de Apex Racer o ya tienes tiempo jugando, créeme que te va a ser muy útil reclamar estos logros. Ya que el oro y el dinero te podrán servir bastante. Y en especial los autos ya que son muy exclusivos. Esta es una de las mejores mecánicas que incluye Apex Racer. Las cuales son los cargamentos. Ya que si ahorras lo suficiente podrías conseguirte uno de los mejores autos. Yo le voy a dar una muestra para ver qué auto me sale. Y vemos un Porsche. La verdad está muy bonito y valió muchísimo la pena. Ya que no puede ser adquirido en el concesionario. Pero igual no es uno de los autos más potentes que hay en el juego. Si tienes suerte hasta te podría tocar un Bugatti, un Pagani o hasta un Cuecnisec. Y si te sobra oro de los eventos puedes aprovechar para comprar piezas al azar. Y si tienes mucha suerte te podrían salir piezas de última categoría. Que no pueden ser adquiridas en la tienda y son de mucha potencia. Uno de mis mayores consejos y creo que ya he aprendido una lección sobre esto. Y es no gastes todo tu dinero restaurando autos. Ya que si es demasiado costoso restaurar tan solo una parte del motor del auto. Y hasta en ciertos autos te están cobrando oro por restaurar ciertas partes del auto. Lo cual no conviene si eres un jugador nuevo. O si eres un jugador que ya tiene tiempo y está ahorrando para un auto de alta gama. Otro gran consejo y que te servirá para siempre en Apex Racer. Será mejorar tu personaje. En la sección de ventajas podremos encontrar una BIOS. En la cual podemos acceder a diferentes ventajas para nuestro personaje. Las cuales llegan a ser útiles. Pero hay una en especial que es la mejor de todas. Y es la de tuning. Ya que si mejoramos por ejemplo agarre. Nuestro auto va a acelerar más rápido. El nitro también se puede mejorar. Haciendo que recargue muchísimo más rápido. Otra ventaja es la del turbo. Haciendo que todos los turbos que nosotros equipemos a nuestros autos. Tendrán muchísima potencia. Y una nueva ventaja que fue agregada hace poquito. Que es la de descuentos. En las cuales obtendremos muchísimos precios más bajos. En los accesorios de la tienda. Y también en las partes de workshop. Definitivamente una vez que tú mejores toda la sección de tuning. Tu juego será mucho más fácil. Y ya después puedes mejorar lo de oro. Lo de dinero. Lo de experiencia. Y también la capacidad de almacenar autos. ¿Y ustedes qué opinan sobre la BIOS? La verdad es que es una ventaja bastante interesante. No se había visto en muchos juegos. Pero personalmente me gustó a mí. Quisiera saber la opinión de ustedes. Y mi último consejo de este video es. No olviden configurar sus velocidades. O también como le dicen las marchas. Ya que en algunos coches no vienen preparados para correr. Y si tú les pones los accesorios más potentes. Hasta incluso swaps. Tu auto va a tener muchas dificultades para correr. Y pues no les recomiendo eso la verdad. Así que les pasaré mi configuración. Que yo mismo preparé para ustedes. Si quieren darle una captura de pantalla. Como ustedes quieran. Les aseguro que va a funcionar muy bien. Y pues bueno gente. ¿Qué les ha parecido este video? La verdad a mí me gustó muchísimo recopilar estos consejos para ustedes. Ya que Apex Razer sí es un poquito más complicado que Pixel Car Razer. Pero la verdad les aseguro que les va a gustar muchísimo este juego. Así que pues bueno gente. Me despido. Les deseo mucha suerte en su aventura por Apex Razer. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!